¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, qué belleza! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Caramba! ¡Qué bonito verlos! ¿Cómo ha estado mi querida Alicia? Bienvenida a México. ¡Ay, a toda la gente que está detrás de esas cámaras! ¿Cómo ha estado mi querida Alicia? ¡Ay, cómo está! ¡Ay, mi amor! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Me encanta verlos! ¡Me encanta! A mí también me gusta verlos a todos. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo arrancas el 2024, Alicia? ¡Ay, feliz! Con una película que se llama Casando a un millonario. A eso vengo. ¿Y se has casado a un millonario? ¡A eso vengo! ¡Claro, mi amor, por supuesto! ¿A varios, no Alicia? Sí, varios. ¿Con la técnica? ¡Varios! ¿Y por qué no te quedaste con ninguno? Porque yo soy una mujer libre, como el viento. Por eso nunca me he casado. ¿Cuál es la técnica, Alicia? ¿Por qué a veces nos enamoramos de los patrones, man? No, mira, yo, como decía María Félix, ustedes recuerdan a mis exes. Yo no. ¿A ninguno? No, al padre de mi hija, que es el hombre más importante de mi vida, y a mi papá. Sin duda. ¿No me acuerdo lo pasó? Sí, como dice Talía, si no me acuerdo no me pasó. Sí, mi amor, ya fue. ¿Es decir que probablemente iba a haber una reconciliación la semana pasada? No, no, yo terminé mi relación con él a principios de año y ya. ¿Pero terminaron lo que ha sido vosotros? No, una relación, una relación es de dos. Yo terminé mi relación con él a principios de año. Si él sigue en su relación, no sé con quién tiene una relación porque yo terminé con él hace mucho tiempo. Así terminó esa relación. Sí, Alicia, de decir ya no quiero nada contigo y luego ver cada una de las actitudes que ha tomado después de tu rompimiento. Amor, mira, ya yo soy una señora mayor, ya yo estoy mayor para estas cosas, ya yo estoy muy vieja para eso, ¿no? Así como estoy vieja para salir con un hombre menor que yo, también estoy vieja para soportar algunas cosas. ¿Te arrepientes entonces, Alicia? No, yo nunca me arrepiento de nada, mi amor. Yo nunca me arrepiento de ningún chocolate que me como. ¿Y qué fue lo que pasó, Alicia? Porque al final de cuentas, muchos se habían comentado de esta relación. Rumores también. ¡Ay, ay, ay, ay! Miren, no me van a dejar llegar. Miren, vengo a hacer una película. Mañana tengo una exclusividad maravillosa con mi casa Televisa, con hoy. Voy a estar como conductora invitada, una sorpresa. Vengo a traerles un producto maravilloso que he creado, mis proteínas, para verme así de bella y de joven y esbelta, como lo veo. Así que vengo con muchas cosas, con una película, con una serie que arranca ahora en Bogotá. Pero, ¿qué tal que te quiso bajar 10 mil pesos para salir de las broncas con cerca 10 mil dólares? ¿Fue mucho? Mira, yo lo único que te puedo decir es que Dios bendiga al niño, que Dios bendiga a esa criatura preciosa. Yo soy una madre sola también. No me considero una madre soltera porque el padre de mi hija es un padrazo, es un hombre maravilloso, ha sido un gran padre. Ha sido un gran padre. De todo lo demás, no sé. Pero como padre ha sido un gran padre. Entonces, con eso, para mí, eso es... Yo tengo una hija hermosa, que es feliz, que ya tiene 16 años, que me ha costado mucho trabajo sacarla adelante. Y que no solamente me ha costado sacarla adelante, sino... Yo soy una mujer famosa desde que tengo 16 años. Para mí, proteger a mi hija de lo que ustedes malinterpreten o de lo que se malinterprete ha sido muy difícil para mí. Ya tiene 15 años y le dije, ¿qué es esto? No, no, no. ¿Qué es lo que te platicó de esto? Con una mamá que la ama, con un papá que la ama, que siempre lo ha sabido desde niña. Entonces, para mí, yo no puedo ser incoherente. No puedo estar en contra de mis propios valores y mis propios principios. Alicia, dos preguntas. Una, en relación a lo que dijo Salvador Cerboni, que este personaje no tiene talento y que solamente es un chico reality que vive ahora sí que de puros escándalos, que no tiene una carrera realista. Y otra, ¿qué opinas de que este personaje también dijo que, pues, Ferca a lo mejor la puede meter a la cárcel por llevarse a su hijo de vacaciones? Mira, no sé nada de eso. No sé nada de eso. Y por respeto a la relación que tuve yo con Cristian, que fue bastante cercana, muy, 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 más que intensa, cercana. Porque yo soy una mujer, ustedes me conocen, que tengo una vida sentimental bastante estricta y reservada. Y cuando alguien aparece en mi vida o cuando yo les muestro a ustedes a alguien o a mi público que me conoce desde niña, desde que soy muy jovencita, desde que fui a Miss Universo a los 18 años, es un compromiso que yo tengo. Yo tengo en mi vida tres quereres. Uno es mi familia, otro son mis amistades y mis amores, y el otro es mi público, la gente para la que he trabajado toda la vida, la que sigo trabajando. Entonces, cuando yo decido mostrarles a una pareja en mi vida, es porque es algo importante. Y fue para mí de esa forma. ¿Pero para ti es todo talentoso? Para mí, todo lo que haya pasado en la relación con él, se queda ahí por respeto a él y por respeto a mí. ¿Pero cómo reaccionaste cuando lo veías que decía P-U-T-A para referirse de Ferca? Mira, yo lo único que te puedo decir es que ya eso se acabó, que yo le deseo lo mejor, que le vaya bien, que vengo feliz a México de regreso, que a lo mejor este año me vuelvo a quedar a vivir aquí. Que ya me van a tener para jarto chisme, porque ahora es que viene chisme y brete y tramoya. Y yo sigo maravillosa, adelante, yo soy Alicia Machado, tengo casi 30 años de trayectoria, así que sigo feliz, libre, soltera y sin compromiso. Todavía no me he casado borracha en las reglas, espero no hacerlo. Gracias. 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 Gracias.